Ando buscando, pensando, encontrando una forma De estar contigo un par de horas Más que quiero hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche va a pasarla bien Es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Perdón, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Díselo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, si te quieres venir con el cuerpo No te importa, no me importa que seamos amigos Há, 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 qué viene conmigo Gracias.